Buenas tardes, ¿se han dado cuenta que a veces cuando les ofrecen un descuento les ponen mil trabas y complicaciones? Yo prefiero no complicarme con nada, que no te compliquen, lo que importa es el precio final y el que tú pagas. Y ese precio es más bajo en Inca Pharma. Así de simple, Inca Pharma, 100% precios bajos. Adelante, Dr. Borda. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de contestar las preguntas de nuestro público asistente en nuestro bloque. Pregúntele al doctor, por favor, le pido, ¿quién tiene la primera pregunta el día de hoy? Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. Adelante. Doctor, cuando se nos tapa los oídos bruscamente, ¿es señal que tengo presión alta? En realidad, cuando se tapan bruscamente, no es específicamente un síntoma de hipertensión. Lo que sí se puede producir como un síntoma de hipertensión es un pitito en el oído. Que suena así y eso tiene un nombre, se puede llamar tínitus, ¿de acuerdo? Y ese pitito en el oído podría ser un signo que indique hipertensión. Cuando se tapan bruscamente los oídos, no necesariamente. Eso puede ser más bien un cambio de presiones atmosféricas. No sé si te ha pasado, por ejemplo, viajando a la sierra o eso que estás yendo y en eso comienzas a bajar y ¡ploc! Se tapan los oídos. Ese es el cambio de presiones que hay entre la presión a nivel del mar y la presión cuando estamos a más altitud, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente hipertensión. Más frecuentes son escotomas, es decir, puntitos, como que uno ve puntitos blancos, como si fueran estrellitas. Ese sí puede ser un signo de hipertensión. O cuando hay un pitito en el oído, también puede ser un signo de hipertensión. Pero eso de que se tapen los oídos bruscamente, no, creo que no. ¿De acuerdo? Gracias también. Bien, otra preguntita, por favor. ¿Quién tiene? Segunda pregunta. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias a la orden. Doctor, ¿la hipertensión es hereditaria? No es hereditaria, pero sí hay mucha predisposición genética. Es decir, si, por ejemplo, papá y mamá son hipertensos y tienen cuatro hijos, más o menos la mitad de su descendencia va a tener hipertensión. Eso no quiere decir que si uno es hijo de padres hipertensos, va a ser hipertenso. Pero tiene muchas más posibilidades que otro que no tiene papás hipertensos para desarrollar la hipertensión. ¿Me entendiste? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Otra preguntita. ¿Quién tiene? Señora, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, doctor. Dígame. Doctor, dígame. ¿Los hipertensos corren riesgo de sufrir los riñones? ¿Es verdad eso? Absolutamente cierto. El hipertenso, señora, es aquella persona que tiene un nivel de presión severo, fuerte en sus vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Estos vasos sanguíneos están sufriendo constante agresión de la presión alta que está teniendo el flujo de líquidos que pasa por los vasos sanguíneos. Eso daña el endotelio de los vasos. Es decir, los vasos sanguíneos tienen una capa interna. La presión tan fuerte y constante, sobre todo en los vasos más chiquititos, sí malogra los vasos sanguíneos. Entonces, ¿dónde tenemos vasos chiquititos? En el cerebro. Entonces, tienen más posibilidades de desarrollar un ACV, accidente cerebrovascular. En los riñones, porque es nuestro filtro. Por lo tanto, hay más posibilidades de generar un problema de insuficiencia renal. ¿Qué otros sitios podría ser el corazón? Los vasos coronarios también sufren por la hipertensión. Entonces, son principalmente eso. Y si encima asociamos a la diabetes, que también afecta a los vasos sanguíneos, porque la diabetes de hipertensión a veces van como primos hermanos. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí. Diabetes más hipertensión. De hecho, hay lesiones en los riñones. ¿De acuerdo? Gracias a usted. Otra preguntita, una preguntita más. ¿Quién tiene? Por favor, señora. Bienvenida. Muchísimas gracias. Tenga usted su micrito. Vamos a ver. Doctor, ¿cómo se puede prevenir la hipertensión? ¿Cómo prevenirla? Mucho mejor pregunta. Vamos a ver así. Hay factores que dependen de uno. Y hay factores que no dependen de nosotros. Por ejemplo, la edad no depende de nosotros. Nosotros vamos a seguir envejeciendo, digamos. Entonces, la edad es un factor de riesgo de tener hipertensión. Fumar. Ese sí es un factor que nosotros podemos modificar. No fumando, tenemos manera de prevenir la hipertensión. Otro factor no modificable, por ejemplo, es nuestra descendencia genética. O sea, si nuestros padres eran, nosotros no lo podemos manejar. Entonces, hay factores manejables y factores no manejables. Dentro de los manejables es hacer ejercicio con regularidad, evitar la obesidad, no fumar, tomar las medicinas que uno tiene que tomar para la hipertensión. Nunca, señora, jamás deje su tratamiento si es que su médico no le ha dicho que ya puede dejarlo. Eso es importantísimo porque uno cuando comienza a tomar pastillitas para la presión, tiene que tomarlas siempre. Uno deja de tomar y la presión puede subir bruscamente y es ocasionar un problema severo a nivel cerebral, a nivel de los riñones. ¿Qué otras cosas uno puede utilizar para prevenir la hipertensión? Comer sano, dieta saludable, bajo en grasas, caminar todos los días, etc. Esos son factores que nosotros sí podemos hacer para prevenir la hipertensión. Gracias. A usted. Nos queda una preguntita más. Muy amable, ¿le ayudó? Ahí está. Una pregunta. Señor, la orden, dígame usted. Doctor, quisiera saber, ¿es verdad que las personas con presión alta no pueden hacer deportes? Falso, 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 falso. No es así. Claro, en el momento en que uno está hipertenso y todavía no está con su tratamiento instalado, es mejor el reposo, sí. Pero una vez que ya está el tratamiento instalado y que uno está controlado de la presión, debe hacer ejercicio. Claro, no va a ser levantamiento de pesa, señora, tampoco, ¿no? Pero comenzando a caminar, luego podría hacer trotar y luego, según su cardiólogo, ir evaluando. Pero lo mejor que uno puede hacer es actividad física para que la presión de su corazón, la presión que la sangre lleva, o sea, la presión con que la sangre llega a los órganos, tiene que mantenerse circulando. O sea, de hecho, es importante el ejercicio y de preferencia manejadito por su médico cardiólogo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, señora. Mañana le daremos los mejores consejos para eliminar ese exceso de grasa del cuerpo. Mire, se viene el verano. Gracias. ¡Chao! Hasta luego, que le vaya muy bien. Cuídese. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Uy! ¡Te lo llevé! ¡Chao! ¡Amerika!